A van a estar el primo de la oficina del cuarto de la que estoy yo, usted trapea y yo fui. Prima, yo últimamente vine para acá y fue con mi uña arreglada. No, discúlpeme prima, pero yo no puedo ahora, ¿no? Mis uñas yo me las arreglé y no me las quiero ni que se me quite el cutel, ni el esmalte. Ay no, mi hija, no hay jugo, el jugo se terminó. No he podido ir al mercado a comprar la fruta para hacerlo, pero ahorita lo hagan. ¿Por qué no se ve con esa calor tan grande que está haciendo? No, ya termine ese jugo, esa nevera está dando tan buena. Bueno, en mi casa yo no dejo terminar el jugo, mi mamá siempre me tiene mi jugo ahí. Prima, dame el favor, consígame un chín de agua, que esté bien fría, por favor. Que tengo una calor, que no la aguanto. Pues está bien prima, yo se no busco el agua, no hay problema, para eso estamos. Gracias prima. Está bien prima. Sí. Vea prima el agua. Ay gracias prima. Ay perdón prima. Prima, pero fíjese prima. Mi mamá, mi prima, aunque sabe que uno con tantos estrellos que tiene, pero tenga, va a hacer el agua, es un poquito de agua, se le cayó ahí. Tía. Llegué. Ay qué bueno sobrina que llegaste. Yo te estaba esperando. La bendición tía. Dios bendiga mi hija. Dime y tú cómo estás. Ay, estoy bien tía. Qué bueno que llegaste. Sí, ¿dónde pongo esta maleta tía? Ven para la habitación, mi hija, aquí. Ay, mi mamá está pesa. Ay Dios. Tía, ¿y usted cómo le va para acá, en ese campo? A mí me va bien, mi hija, porque imagínate, uno tiene que adaptarse a la vida del campo, ya tú sabes. Ay Dios mío. Ay, sí, tanto tiempo aquí, ya estoy acostumbrada a mi campo, tú sabes. Yo no sé cómo te aguanta vivir para acá, ¿no? Yo vengo apenas de vacaciones. Qué bueno, dos, tres días aquí con tu tía, aquí. Y la prima, ¿dónde está? Que desde que llegué no la veo. Ella salió desde temprano, pero ella está al llegar porque cuando ella sale ya no dura mucho en la calle. No. La hija mía es muy... Obediente. Sí, esa hija mía, sí. Gracias al Señor que me dio una inobediente. Así mismo, hola. Ya tú sabes. Pero si tú quieres, entra a la habitación y date un baño para que te sienta más cómoda. Así que vine cansada. Hasta que llegue tu prima. Yo vine cansada. Déjame me voy a dar un baño. Pues está bien, está bien. Ay, esa sobrina mía que llegó. Wow, sí está fuerte, Dios. No me va a tener que reglazar fuerte. Mami, ya llegué. Ay, qué bueno que llegaste, mi hija. Te tengo una sorpresa. Si tú supieras quién llegó. ¿Quién? Llegó tu prima. ¿Sabe la sobrina que tengo para allá? ¿Sofía? Sí. Ah, qué bueno que llegó. ¿Y dónde está ella? Ella se está dando un baño porque vino con mucha calor. ¿Y cuántos días pensaste quedarse aquí? No sé decirte. Mami, acuérdate que somos familia y conocemos. Claro que sí. Ya no quería venir ahorita a engancharse. No, tú sabes que no, mi hija. Que la cosa no va a ser así. Después no quiero verte dando gritos y quejándote. Tú la conoces. Bueno. No, mi hija. Tú sabes. Nosotros nos vamos a llevar bien aquí. Después no digas que no te lo dije. No. Tía. Y tú no tienes nada en esa nevera. No tienes jugo. ¿Le regales mucho de jugo? Ay, no, mi hija. No hay jugo. El jugo se terminó. No he podido ir al mercado a comprar la fruta para hacerlo. Pero ahorita lo hagamos. ¿Y cómo ustedes con esa calor tan grande que está haciendo? Dejan terminar ese jugo. Esa nevera estando tan buena. Bueno, en mi casa yo no dejo terminar el jugo. Mi mamá siempre me tiene mi jugo ahí. Siempre me lo trae aquí. Pero no te preocupes. En la tarde yo voy al mercado a comprar la fruta para hacerte tu juguito. Prima, escúcheme. Como mami ha pasado la mañana entera en la cocina. ¿Qué cocinando? ¿Qué arreglando los trastes? ¿Qué es esto? A ver, partí, no lo que hizo que falta. No, porque yo. Usted trapea y yo frío. Y si usted quiere, entonces usted trapea. Yo frío, yo frío. Usted trapea como sea. Pero que nos ayúdenme entre las tres. Porque no podemos dejarle todo el oficio. Mami ya está un poquito en edad. Y no podemos dejarle todo el oficio a ella. Prima. Yo no sé. Prima, yo últimamente vine para acá y fue con mi uña arreglada. No, discúlpeme, prima. Pero yo no puedo ahora, ¿no? Mis uñas yo me las arreglé y no me las quiero. Ni que se me quite el cutel, ni el esmalte, nada. No puedo. Ah, pues no hay problema, entonces, prima, yo lo hago. Yo vine después de visita, prima. Sigue ahí cogiendo fresco. Ay, Dios. Siempre uno vino de visita. Hasta la visita tienen que hacer oficio. Ay, Dios mío. Bueno, pues yo la prima fea. Porque si ella llegó esta mañana. Y mami, pues sí, no, y de todo. Y ella no puede hacer eso. Así no, joder, bueno. Y eso que me hace durar un par de días. Yo voy a ver. Dios, bueno, a ver. Yo le estoy dejando aquí este sitio. Todo primero. Bien, ya. Fuera. No voy a conocer a mí. Dios mío. Pero será que la prima no se va a parar de ir viendo un barrio. No hay para allá. Y empiezo a ayudarme hacia oficio. No, perdón. Dios mío. Prima. Dígame, prima. Prima, dame el favor. Consigamos un chín de agua. Que esté bien fría, por favor. Que tenga una calor. No la aguanto. Prima, pero usted está viendo que yo estoy barriendo el patio. A usted no le cuesta nada para irse de ahí buscar su agua. Prima, pero que yo estoy leyendo algo muy importante. Facebook. Muy importante. Por favor, busquenme un chín de agua. Y además yo estoy de una visita. A usted está leyendo algo en Facebook. Pues está bien, prima. Yo se lo busco el agua. No hay problema. Para eso estamos. Gracias, prima. Está bien, prima. Sí. Me voy a seguir una, la prima. Cuando se acuerde. Fuera. Eso es abuso. Ella está abusando de nosotras. Vea, prima, el agua. Ay, gracias, prima. Ay, perdón, prima. Prima, pero fíjese, prima. Perdóneme, prima. Usted sabe que uno con tantos estrellos que tiene. Pero tenga, bés el agua. Es un poquito fue de agua que le cayó ahí. No fue de maldad, prima. Escúseme. Prima, tenga. Yo no quiero agua. Bébasela, prima, el agua. Bébasela. Perdóneme. Ay, Dios mío. Qué loca que está. El mismo, allá mismo me mojó. Sobrina. Dígame, tía. ¿Tú pudieras hacerme un favor? Dígame. Le pedo a mí unos guineitos para la cena de la noche. Ay, tía, que las manos se me manchan y se me ponen feísima. Mi nieta suña. Entonces, ¿tú no puedes? No, tía. Porque dígame, estas uñas me ponen feas, negras. Me ponen de qué pelo, cualquier cosa de mancha. Y además, ni en mi casa pelo yo plátano ni guineo. ¿Cómo? No. Bueno. A mí no me dejan hacer eso en mi casa. Pero dígale a la prima, porque ella está ahorita haciendo algo. Es que la hija mía está ocupada, está haciendo otro oficio. Tú podías poner esos guineitos, mija. Ay, que yo me vengo a sentar adelante, tía. Un ratico y ya. Usted lo pela eso de un pronto. Eso no es nada. Está bien, entonces. Además, yo hice una visita. Bueno. Lamentablemente el caso. La sobrina vino para acá, pero... Esta no ha querido levantar una paja en los días que tiene aquí. Yo no sé ni lo que voy a hacer con ella. Porque la hija mía ya está cansada de ese oficio, y yo también. Y ella sentada. La mando a hacer algo, a que no quiera ensuciar las uñas, ni manchárselas. Yo no sé lo que voy a hacer. Ay, Dios. Mami, yo quiero hablar algo contigo. Dime, mi hija. Mira, mami, yo sé que esta es tu casa. Y tú acepta quien tú quieras. Pero ya no aguanta esa muchacha, mami, ya. Esa muchacha yo no sé si tú la aguantas. Yo no la soporto, esa muchacha. De verdad que no. A ti te quiere hablar mal. Quiere que tú hagas todo lo que ella quiera. Porque tía, ella la tiene, que ella no hace nada. Ella está equivocada. Aquí tenemos que hacer oficio todo, o si no... Mira, mami, si tú no la despachas, yo la voy a despachar. Y de mala manera. ¿Qué tú piensas hacer? No sé qué piensas hacer. Y tú lo verás, lo que yo le voy a hacer a ella. Ella se va de aquí, o se arregla, o ya algo hace. Mira, mija, vamos a ver si ella cambia. Tal vez ya cambia. Mami, esa muchacha tiene más de una semana aquí. Y tú la mandas a cualquier mandado y ella no quiere mirar. Esa muchacha yo estoy molesta porque ella no arregla cama. Ella no fría, que ella no barre. Ella no trapea. Esa muchacha ni siquiera nos ayuda a la van. Mami, esa muchacha no hace nada, ni quiere hacer nada, ni pela víveres, ni pone arroz. Esa muchacha no hace nada, por eso yo estoy molesta. Entonces, a mí no me importa hacerte la cosa a ti porque tú eres mi madre. Yo a ti te hago la cosa con gusto, con amor. Si yo tengo que tirarte arriba, yo te me tiro porque tú eres mi madre y tú sabes que te amo. Pero a ella no, mami. A ella no. Eso es un abuso que ella está haciendo con nosotras dos. Yo estaba barriendo los otros días ahí. Y ella, prima, deme algo que estoy haciendo algo en Facebook. Y le dije, prima, pero parece usted porque yo estoy ocupada. Oye, ella está leyendo algo importante en Facebook. Mami, si ella no hace algo, mi amor, se va porque se va porque yo la voy a sacar de mala manera. Y tú verás. Después no quiero que me diga que no lo haga. La voy a enseñar a respetarte a ti y a respetarte a mí porque ella es una abusadora con nosotras. Y si nosotras vivimos a la puerta de nuestra casa, el deber de ella ayudarnos. No, 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 no. Ay, Dios. No, mi amor, no hemos limpiado. Estamos esperando la iniciativa tuya. La iniciativa tuya para mí. Mira, mi amor, sé que tú no sabes ganar un suyo. Me agarra a ti. Y ahí, ve. No puedo que te agarre. Vete acá. Sí, tú no sabes. Porque, mami, yo no somos pescladas, mi amor. Usted va a creer que nosotros somos pescladas tuyas. Usted aquí es nuestra prima. Usted aquí tiene que ganarse la comida, lo que nosotros le damos. Porque nosotros no tenemos un hombre que nos mantenga. Y nosotros vivamos trabajando. ¿Usted se equivocó? Aquí no hay ningún hombre que nos mantenga, mami, a mí. Soy yo trabajando y mami también. Y si nosotros vivimos a la puerta de la casa, para que usted nos ayude. Buena, fresca abusadora. Buena, fresca abusadora. Bueno, mi hija, está bien lo que tú hiciste. ¿Por qué esta muchacha no tiene cansada a ti, a mí, Jackie? No, eso no puede ser.